La reforma implicó el nacimiento de un sujeto político de los más interesantes e intensos que tiene la universidad, que es el movimiento estudiantil. Acá hay esto que se expande en América Latina, esto que se piensa como simplemente un hecho pedagógico, es un hecho social. Es que hay alguien que no estaba visibilizado como un actor político y social que emerge, porque se plantea a la universidad como un lugar de conciencia pública. Si a 100 años nos planteamos el tema de la reforma es para ver cómo construimos ciudadanías ampliadas al interior de la universidad y que estas ciudadanías tengan una suerte de criticidad. Sigue existiendo en nuestra sociedad en algunos sustratos capilares de que la universidad no es para todos, de que eso debe ser un derecho, que cada tanto surge el tema del arancelamiento, ¿verdad? O sea, surgen como modos de decir que si esto, si la educación superior es un derecho, que sea un derecho para algunos y no para todos. Consideramos que los alumnos que pasen dos, tres años al interior de la universidad no son los mismos sujetos. No porque tengamos una concepción iluminista, sino porque la construcción que se da al interior de ese encuentro con los campos disciplinares, con los profesores, con la investigación, con la extensión, con mundos no habitados en los jóvenes hoy, pero que sí se habitan, porque de eso trabajamos en la universidad, nos parece que es un plus bastante interesante. Me parece que la función social de las universidades de esta provincia es generar un cambio cultural al interior de la misma. Si devolvemos a los pequeños pueblos profesionales, técnicos, artistas, licenciados, esta criticidad, esta ciudadanía más crítica de la que planteaba hoy al interior de la universidad es una ciudadanía extendida. Y eso implica revisarse a sí misma en el compromiso geopolítico en el que se encuentra. Si hablaríamos de cómo traicionar los principios de la reforma, algunos de ellos serían burocratizar la ciencia y la cultura, porque nosotros somos trabajadores de la cultura, o sea, trabajamos con las posibilidades de construir conciencia crítica. Y en eso yo creo que se puede asumir el papel o no, pero el papel de la construcción de esa criticidad está dada a la universidad, no le está dada a otros lugares. Sí, vos me podés decir, bueno, el sistema educativo primario alfabetiza para poder leer el mundo en alguna clave y que la secundaria alfabetice un poco más políticamente porque ya salen votando, pero la universidad es la que da un tránsito entre la madurez de la etapa etaria, más allá de que hoy tenemos intergeneraciones, por suerte, planteadas al interior de las clases, es el lugar donde el mundo se abre ancho y ajeno. y que vos solo hablas una endija por conservar determinados espacios, me parece sí que eso es una, si podríamos decir, una traición, entre comillas, a estos principios que fueron por más. La universidad se construye todos los días, no es una cosa que está hecha de una vez para siempre porque sería escribir a esta idea de la burocracia que te digo. Me parece que los mayores desafíos es asumir esta construcción y que esta construcción tiene que ver con los retos que da la sociedad y el conocimiento, no el mercado. Hay un desafío por una soberanía respecto de la ciencia y el conocimiento como respecto de la docencia y la producción de conocimiento. El hecho de una universidad para todos, o sea, poder pensarse de ese lugar, me parece que es un lugar emergentemente propositivo. El hecho de que la universidad escuche a los movimientos feministas, que escuche a los movimientos sociales. Mucho tiempo los universitarios nos miramos a nosotros mismos, es hora que el espejo, me parece más interesante donde mirarnos, sea un espejo social donde contribuyamos a que sea más vivible nuestra sociedad.